hola buenas a todos gente estamos aquí en un vídeo voy a craftear unos guantes obsidian voy a craftear los desde desde t1 bueno mejor dicho desde t2 empezando con t2 hasta t5 y vamos a ver si tenemos la potra de que suban de divino a épico que cambie de grado a uno superior si cambia de pico nos coronamos si no pues nada vamos a intentarlo ya tengo casi todo el equipo solo me faltan guantes y botas y nada vamos allá crafteamos el al t2 a ominous vamos a craftear ominous obsidian fist nada vamos a cursed pero yo para mí que esto es jodido es muy jodido vamos a craftear evanescent y por último vamos a craftear a t5 no hemos tenido suerte de momento y nada se ha quedado en divine pues nada eso ha sido todo ahí están los guantes ahí está ya de base sin nada más ya tiene más un 2% más de daño por crítico y bueno pues eso nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias saludos